En esa noche se llama y se titula ¡No! ¡Pero no te cambiaría, mi amor! ¡Vamos a bailar! ¡Cuál ruido! ¡Suave! ¡Es Spirit! ¡Vamos a bailar! Se llama No te cambiaría ¡Suave! Y aquí García Y se pase lo que pase ¡Duele a quien le duele a Estrellotas! ¡Hasta que Dios lo quiera! Venga para Todas las Estrellotas para Sol, Rayo y Castillo El Príncipe Sombra USA para el Terco Juanito Piones Iván Bruno Spocky Venga para Yadixa Para Bartito Obley, el Silver King, el Slippy El Lucito, el J.K. Para Ray Valverde ¿Quién más nos falta? Para el Pocky El Chamele El Estudio Club El Maldito Jane Para Jenny Caterine Mésica Toda la maldita venida aún Toda la gente que gana de éxito Aquí hay Super Rock ¡Aí le va! Me has traído cosas buenas Yo de ti me enamoré Como yo me voy a enamorar Maldita 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 Para el Sol Rock Para el Sol Rock Emilio Bravo El Más Bravo Para el Sol Maldito Blake Maldita Marquito J.K. Dusty Para el Maldito Sonic Sombra USA Andrés Sonrime Sonrisas El Maldito Slim Venga para el Club De la Avenida U Para el Maldito Chamaco Para el Camarón El Santillo Para Tommy Pinky Chamele Judy Maldito Inquieto Todas las estrellotas Dice entre luces Dice entre luces Todas las estrellotas Vamos a bailar Dice entre luces Y estrellas Venimos a brillar A presentar a la familia Arellano La familia Martínez El famoso Ángel De Brooklyn Venga para Ese pinche churrito Para El Báilale El Charruso El Chupito El Mero Mero Para el Güero El Güip Para el Mero Mero Pollo Venga para Luis El Mario El Oscar Para el Loco El Manuel Hoy Contigo Magia Llegó mi chamaco El Cuba Producho Para Daniel El Mocoso Para Miguelito La Sofía La Lesky And La Mera Mera Magali Hoy nos acompaña La Magali Dice una Rosa Un Capullo Toda la Banda Cholos 167 Venga para el Para Para el Seven El Chelo El Sapo El Cookie La Lágrima El Duchy El Mayolo El Cookie El Lulu Sombra Oso Para Niki La Niña Lili Para el Checo Entretener Hacia el Estado Lo dice la Inolvidable Presente El San Cielo Para Cuba Hoy Contigo Magia Dice siempre Hoy y siempre Para el Pinche Venenoso De Corazón El Jefe Eric Para Blanco Venenoso Luis El Fredito Jenny Brian Kevin Para Dani La Dani La Venenosa Jimena La Placa Pierdin La Hermosa Giselle Slim Para Vicky Miranda La Leona Daisy Puro venenoso Puro venenoso Puro venenoso Puro venenoso Hoy con Magia Sabón Magia Dice corre que corre Vuela que vuela Poderosos de la cumbia Hasta que me muera Scrappy Boy Vani Lucero Sensación Latina Mexiquín Chispas Julio La Azteca Brian Espinosa Tony Records Para el Guevara Productions Brian Boliaga Angelito Pilar Loquito Spice Para Noel Sonido El Raquín Churrumais DJ Luigi Chino Aldo Para el Panda Daniela Medina Stimpy Ani Para Orlando Islas El maldito Looney Hoy con Magia Dice para Desde Brooklyn Barrio La Melanie Y venga para la hermosa Jennifer Para Manny Cortés Juro Pérez Cortés Vamos Si tu amor me da tranquilidad Esa forma loca de besarme Y tocármelo Dice échame a tu hermana Tírame a tu prima Madeloso de la cumbia Hasta que la muerte lo decida Los más marihuanos Cogelones Alcohólicos Para que le pongan Echar su por Los más buscados Por el FBI Para el Scrappy Boy Ani Lucero Chalupa Churrumais Juniors Me lo quito El Spice Ultra King Para Julio Bolívar Esa piel Medina Todos los poderosos Ya regresé A ver El famoso chumón Todas las estrellotas El éxito Unas estrellotas Unas estrellotas Unas estrellotas Hoy en su barrio Ahora Grocero Dice de lado a lado Esquina a esquina Llegó el mejor organización Retuve la bolsita Hoy Para el pinche Luis El sonido Esa noche Vamos a continuar Damas y caballeros Hoy